Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, y esta vez no vamos a hacer las preguntas y respuestas, pero será el 5 de septiembre de este año. Me harán preguntas a lo que se le ha hecho regalada gana, pero va a ser el 5 de septiembre. Si te gusta este video, comparte un like y suscribirse a mi canal, y les espero en mi video de las preguntas y respuestas, que será el otro día. Chao.